Muy buenas a todos, hola soy Seven y posiblemente estemos en el final del juego de Metro, del último DLC, de la última expansión donde ya no tenemos más, no tengo más Metro salvo volver a la anterior entrega y como mucho, mucho, mucho después de terminármelo podría irme al primer juego para recordarlo y terminármelo también pero ya después de eso se queda muy poco y mucho tiempo por delante para el siguiente Metro del cual os hablaré y os comentaré algo que... No, no es, o sea, no es que sepa o tenga alguna información de Metro, que os tengáis que tragar todo el gameplay o ir al final en plano, oh, oh, algo nuevo de Metro, no, tranquilos, ¿vale? O sea, no es ese tipo de cosas lo que tengo que decir, es más bien pues un poquito mi impresión de lo que me ha dado mientras iba jugando pues a Metro, de algunas cosas de las que he hablado, algunas cosas en las que me reafirmo y en algunas, bueno, pues que tristemente me tengo que arrepentir, ¡vamos! El final, el final, el final, el final, el final, oh, ¿qué dices? No me miras mal, ah, lo desmiréis mal, ¿vale? Por la mirilla esta no lo desmiréis mal, oh, atacad, ¿pero qué dices? Toma, 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 que gusto, no ofrezcáis resistencia, rendíos de inmediato y no sufriréis daños, dame más, oh, lo tengo, ¿qué? No tengo, vale, ¿aquí qué es? Que se supone que me voy a poner yo aquí el sniper, una mierda, no quiero el sniper, quiero mucha caña Vamos, 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 ahí munición, munición a full, a full, venga, que sea, que sea, aunque sea al final del juego, eh, espera, espera un momento Aunque sea al final del juego, darme munición, o sea, todo lo que no me habéis dado durante, bueno, todo, o sea, dármelo ahora, dármelo ahora, lo quiero Lo quiero dármelo, tenéis la obligación de dármelo O sea, después de todo lo que me habéis hecho pasar, después de irme tragando esta historia tan extraña y sin sentido, o sea, me lo tenéis que dar O sea, me niego a que no me lo deis Si no, protestaré A ver, ¿esto qué es? Cristal Bindal, el diseño del vis... Bueno, esto es nuevo, esto me gusta El diseño del visor hace que la máscara sea más resistente al daño, por lo tanto, más difícil el romper Guay Eso me ha molado, me ha molado que me deis eso al final del juego Cor de puta Quiero decir, sois muy majos, pero... Vale, a ver Vamos a poner el sistema de ráfagas, ahí, un poquito cañón largo, no, lo que hemos dicho Ahí, ahí, sistema automático, como lo que tenemos ahí, con esa mira, a mí me vale Con el tambor, perfecto Esto puedo poner largo, fuerte, potente, nada Vale, la pistola está muy bien como está O sea, me gusta Tiene potencia, tiene cuerpo Tiene cosas que amo y adoro Y bueno, pues la potencia es una de ellas, está claro Vale, pues limpio también, lo hemos dejado limpia, limpita Ahí, perfecto Vamos a ver las potis, a ver que tengo Pues mira, un costel molotov no puede faltar, ¿no? No puede faltar, en el último gameplay hay un par de costeles molotov También, bueno, pues algo de medicamento No puede faltar, ¿verdad? Y me vas a decir que van a sobrar Dos minutos treinta y seis De filtros No, no, no me lo creo Espero que no Después de lo mal que me lo habéis hecho pasar, espero que no Venga, a ver, que tengo que seguir matando aquí Hasta que me abráis paso, ¿o qué? Hue, 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 hue ¿Qué quieres disparar? ¿Lo que vas a disparar? ¿Qué? Ah, soba la cabeza Ahí Muy, muy, muy guay Ahí Sí, es que tengo las balas de fuego Es verdad que tengo las balas de... ¡Oh! Mierda, se acabaron las balas de fuego Vamos a poner las normales Espero que las normales también les guste A ver, tengo una duda Y está... No es de las de fuego No sé si te va a molar igual ¡Buah! Le mola igual O sea, le he visto atraparla con los dientes ¿Qué? ¿Que no? ¿Que no? ¿Qué? Todo va Todo va ahí Vale Bueno, ¿por dónde tengo que ir? Que no me queda claro ¿Por ahí? Vale Vamos por ahí Por aquí no hay enemigos ni nada, ¿no? ¡Buah! Eso, eso Subirme la música O sea, ahí se lleva sniper ¿Qué te crees? ¿Que no te voy a dar desde ahí o qué? Vamos Vale, vamos a recargar un poquito ¡Cabrón! ¿Vaya tiene que ir a por la mira? Vaya mierda Vale, cambio de planes ¿Quieren que me ponga el sniper? Me pongo el sniper Vale, me lo voy a cortar, ¿eh? Rollo, me acaban de hacer, ¿eh? Ahora, ya tengo el sniper Vamos ¡Ey! ¡Avanza! ¡Avanza! Voy detrás tuyo Vale, venga Pues limpieza Yo lo quería hacer todo más de cerca, ¿no? Ya que hemos llegado hasta aquí Ya que nos conocemos tanto Nos conocemos todo Pues que menos, ¿no? Que un cara a cara Y no así de esta manera Pues tan rápida Tan Pues como anodina, ¿no? Como Como un poquito Pues sin cariño, ¿no? Sin el amor Que ellos realmente necesitan Quieren Y Y creo que Que les corresponde, ¿no? O sea Se lo han ganado, joder O sea Pero bueno El juego es así Ellos quieren que sea así ¿Y quién soy yo para negarme? ¿Verdad? ¿Cómo que no ha ganado eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Vale Me quiero quitar ya la mira Y eso O sea Venga, he cumplido Lo he hecho como habéis querido Como os ha gustado Ahora Dejarme un poquito a mi manera Ahí Con estilo A ver Que no me deja cambiar Vale Pues volvemos Volvemos A mi sistema tradicional Uy Que si no lo instalo De nada sirve Vale Ya está Vale Ahora sí ¿Verdad? Joder Si vuelven a aparecer Entonces ¿Cuál es el plan? A ver Por aquí no puedo bajar O Déjame bajar No No me deja por ahí Vale Pues es por ahí O no A ver En el mapa Me lo va a poner Es que Un último esfuerzo Todas las piezas Están en su sitio Tengo que alcanzar La torre de control Y abrir la puerta Del muelle Desactivar La entrada Vale Sí Hombre Sí Eso ya lo sé Vale Bueno Pues sea como sea Vámonos Mira que pirulo ¡Ah! Pues por ahí se puede Por ahí se puede Quita Quita Dejarme ir por el otro lado Joder Que por ahí se puede Nada Esto No lo entiendo muy bien ¿Por qué no me dejan? ¿Por qué vuelven a aparecer aquí Los enemigos? ¡Ah! Se supone que nosotros Debemos distraerlos Para que no te veas No al revés Aún así Se agradece la ayuda ¡Ah! Y no... Vale Bueno Pues a ellos Le tienen que distraer Para que no me vean ¿No? Yo que sé ¿Y eso? Ah, vale Ya sé por dónde vamos Bueno, pues entonces No hacía falta Que me hubiera puesto El sniper Si no quería Vale Vale, me mola Las luces desde dentro Joder ¿Qué gilipollas? Me he equivocado Tres veces Vale 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 La luz será ahí ¿No? No puede Y no me da Ni una vida Hola ¿No hay nadie? Aquí vienen más Vale Yo sé dónde están Siguen viniendo Ahí, ahí, ahí Ahí Un poco, sí. Reconozcámoslo. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Joder! ¿Qué es eso? Aquí viene otro. Sube o no sube. Es que no me gusta tenerla ahí por detrás. Un poco, sí. Ahí está el mamón. Que me tira acorralado, dice. ¡Sí! A ver si un poco de humo te despeja la mente. Detened el ataque frontal. ¡Cubríos y preparaos para ahumarlos! ¡Vamos, sube! Corre, corre, corre. ¡Ahí está el mamón! ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Mientras iba cayendo? ¿Cómo lo ha hecho? ¡Vaya mierda! Bueno, no pasa nada. ¡Vale! Venga, tampoco pasa nada. Joder, ¿cómo se le va la voz ahí? Vale, pues lo haremos con modo sombra. Modo sigilo. Vale. Nada, a ver si dejo ya equivocar. Pepiro, Pepiro. ¡Vamos! ¡Venga! No te quedes ahí enganchado. ¡Venga! 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 ¡Aquí se les ha quedado unos muertos! ¡En el coche está pasando aquí! ¿Qué acabáis de hacer? ¡No te importas! ¡Nos dije que no tocaseis a los trabajadores! ¿Vais a llevar la central nuclear nosotros dos, gilipollas? ¡Y con la defensa de la tierra! ¡Querían molernos! ¡Fueron ellos y nos empezaron! ¿Qué mierda es eso? ¿Qué os dije? ¡No les toquéis a no ser que os pongáis! ¡No! ¡Solo dijiste! ¡No los toquéis! ¡Pues sí! ¡Y si os digo! ¡No los toquéis! ¡No lo hagáis y punto! ¡Aunque os amañen con un cuchillo y os lo claven en el puto cráneo! ¡Que a eso voy! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Pues ahora vais a registrar todo y traerme dos técnicos vivos! ¿Entendido? ¡Clim! ¡Se acabó tu juego! ¡No pudiste sorprendernos! ¡Y ahora podemos retener a tu gente todo el tiempo que queramos! ¡Acaba ya con esta locura! ¡Y ríndete antes de que te asesinen todos los que antes te seguían! ¿Estáis atrapados en esa lata de sardinas y dices que se acabó mi juego? ¡Qué estruzo! ¡A ver si un poco de humo te despeja la mente! ¡Detened el ataque, Trostal! ¡Cubríos y preparaos para ahumarlos! Vale, pues sí que parece que esto está más diseñado para el modo sombra. ¿Queréis un modo ocultación? Aquí lo tenéis. Además así ya pues puedo ir farmeando. ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Pues tías! Y no me han visto por la luz que hay por aquí. ¡Qué! ¡Me he! ¡Perdito seas! Solo quiero salir de aquí con vida. ¡Ay! ¡Qué joder! Cercé. Vale, pero... ¿Me han visto o no me han visto? Vale, quedaba el sniper de arriba. Si no la jodo ahora... Venga, ejecución, ejecución... Ejecución. Nada más. Vale, pero algo no va bien. ¿De verdad hay algo ahí arriba o es cosa mía? ¿Va a subir alguien o no va a subir nadie? Vale, porque hay otra entrada por abajo. Vale. 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 Que se dañe el submarino. Vale. Vale. Seguramente suban, es que me queda la esclusa. Mientras tanto le damos tiempo a que se despisten un poco. O no, me da igual, la verdad. Y esto habrá al otro lado, claro. Espero que no habrá ningún lado, pero podría. ¿Por dónde veníamos? A ver... No se abre. Y esto lleva al Padre Leccio que me vuelve a subir. Vale. Y estamos en el mismo sitio de nuevo. Vale, pues ahora ya sí, lo tenemos todo recorrido. La única salida es la que habíamos cogido. O sea, que íbamos bien. No sé ahora si cuando salga al otro lado habrá gente. Vamos allá. Parece que hemos tenido suerte. Vale. No vamos a entender la linterna. Vamos a terminar de farmear esto que había por aquí. Joder. Vale. Joder. Vale. Vale. No lo hagáis caso, es mentira. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Corre, 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 corre. ¡Así que encontrad a esos cabrones y matados! ¡Ese hijoputa está aquí! ¿Cómo me han visto? No dejaré que me acribillen por esto, joder. No, que va. Te voy a hacer que a ti verás. ¡Eh, tíos! ¡Tenemos que encontrar a ese cabrón antes de que se escape! Mira, esos dos allí, buscando. Vale. Vamos a gastarle la pistola. Uy, creía yo que esto tendría más fondo. O a lo mejor ir a otro lado o algo. Hostias. Vale, por ahí no puedo ir a ningún lado. Por ahí pueden subir por las escaleas, ¿no? Mierda. Vale, mal, mal. Vale, no ha sido buena idea subir por aquí. No me gusta el estar aquí encerrado en los contenedores. También veo que, aunque me meta hacia la izquierda, a la derecha tengo ahí dos enemigos. Paga la linterna. Vale, ahora lo volvemos a farmear todo. Tom, hijo de puta. ¿Crees que puedes reventar a la gente y después montar una fiesta? Ha sido un juego muy intenso desde el principio. Esto es lo que os digo, que ahí a la derecha tenemos enemigos. ¡Han cerrado las escotillas! ¡Pero esto no ha terminado! Quiero que vigileis constantemente cada escotilla, cada pasarela, cada puta madriguera. ¡Y que registréis todo! Hemos perdido algunos grupos. Habrán enviado un escuadrón muy estiloso. Quiero que todos los que no estén vigilando el submarino busquen a ese escuadrón. ¡Quiero sus cabezas! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ciambre! Toma por culo. No me queda otra. ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Jude, es lo que tarda! Esos dos de ahí, es que... Tengo que tener cuidado que no me vengan por el otro lado. Vale, ese es el francotirador que me ha matado antes. ¡Hijo de la gran puta! Iré al grano, tíos. Ese mamón... ...y en una bandera. ¡Ahora mismo! ¡No sé si me explico! ¡Nos están machacando! ¡Hijo de la gran puta! ¡Viva! 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 Como que te mierda Vale Vamos, vamos, vamos Qué cabrón Qué bien lo ha hecho ¡Wow, wow, wow! Sniper ahí, sniper de nuevo Joder, con el ahí está Es que te lo crees, ¿eh? ¡Oh! 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 ¿Qué dices? O sea, lo va a matar ¡Es puro milagro! ¡Arriba, chicos! ¡Ahí está el mamón! Eso sí, ahora estoy pillando bien de recursos, ¿eh? Para filtros Todo lo que gale para filtros Eso es solo a que se muere ¿Puedo subir por aquí yo? ¿También? Quiero subir por aquí Mierda O sea... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! Ah, quiero explorarlo Se asoma a ti, dice Ups ¿Qué cojones está pasando ahí? ¿Qué es eso de ahí abajo, tíos? ¿Te crees la leche? ¿Por qué has encontrado un lugar donde esconderte? Sí Sigue soñando, hijo de puta ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡No puede ser! Bueno, sí que puede ser ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! Dios, qué tiro balado con la escopeta en toda la cara En toda la cara Me lo he comido Venga, va ¡Qué bueno! Escopetazo en la cara Oye, la máscara de blindaje Funciona a medias Ganas que tenía yo De gastar el coche del molotov ¡Oh! ¡Dios, joder! Pero bueno, ¿de qué han cargado sus armas? No me jodas No sé de qué lo han cargado Pero son brutales Quiero su munición No sé por qué me da Que toda esta zona La vamos a tener que hacer En modo sigilo ¿Qué hay ahí abajo de costa? ¡Sal! ¡Que te voy a rajar de arriba abajo! ¡Mierda! ¡Qué cojones! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Cuidado, chicos! ¡Ahí está! ¡No fui cabrón! ¡No fui cabrón! ¡No fui cabrón! ¡A nuestro chico le han dado bien ¡Y por el culo! ¡Miremos! ¡Pedato de... ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Hijo de la gran puta! ¡Ah! ¡Puto mamón de mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Oh mi Dios! ¡Estamos muy jodidos! ¡Toma! ¡Toma mamón! ¡Dios nos están haciendo picadillo! ¡Ese cabronazo estaba aquí arriba! Pero ya no ¡Calma! ¡Matar a ese cabrón está chupado! ¡Pero cálmate! ¡Joder! ¡Chicos! ¡Estamos muy jodidos! ¡76 balas! ¡A nuestro chico le han dado bien ¡Por el culo! ¡Le volta a destripar! ¡Los muy cabrones han matado a uno de los nuestros! ¡Joder! O sea, no sé cómo han sobrevivido a toda esa mierda de balas 34 ¡Joder! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le he huido perrucho. ¡Ban! ¡Suscríbete! 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 Vale. Ya los veo. Ok. Ah, que sois pochillos ¿No puedo abrir a los pochillos? No puedo abrir a los pochillos No puedo llevar esto a ningún lado Vale, por aquí abajo tampoco se puede ir a ningún lado Vale Creía que la caída se me iban a partir las piernas Pero... Se ve que este traje no es tan pesado Por aquí hay un... Bueno, da igual Me dejo alguna cosilla, pero bueno ¡Ahí está! ¡Así que has conseguido llegar! Creo que confiabas demasiado en que tus hombres me detuviesen Sí Y pagarán por ello Pero primero me encargaré de ti ¡Soltad a los bichos! Lo sabía ¡Que se ven con el turista a traerme su cráneo! Necesito un cericero ¿Cericero? ¡Qué hortera da! ¡Oh, ¿qué hortera? ¿De dónde? ¿De dónde me han dado el tiro? Vale, ya lo he visto ¡Hostias! Que estos son de los gordos Vale, no me mande más bichos, ¿vale? O sea, por mí no hace falta En serio Queda uno ¿Que no? Bueno, chicos Inspeccionad la zona y traedme a ese cabrón Antes de que me enfade ¿Capichi? Te has escondido, cabrón Por ahí no puedo subir Por aquí, por la barricada 36 ¿Qué es? ¡No! ¿Qué es? ¡Bien! 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 Vale, no sé si habremos cogido algo nuevo para las armas. Lo vamos a mirar, a ver si tenemos más potencia de juego o algo. No, joder, no enciendo la luz. Bueno, vale, se ve que querías. Nada. Las armas siguen limpísimas, cosa súper rara, súper, vale. Pues va bien la cosa. ¡Mierda! 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 Vale, lo he hecho súper mal ahí, lo he hecho súper mal. Todo culpa mía, culpa mía. Nada más que mía, solo mía y nada más que mía. Sí, mía, mía, mía. Vais a morir, vais a morir todos. Todo por querer apagar la luz. Ahí vamos a morir. Vale. vale yo creo que con esto tiramos, ¿eh? ¡No! ¡Que me voy al agua! Ese barco que viene con más, sí. ¡Vamos! ¡Una hostia! ¡Toma, cabrón! ¡Te rebanaré como a un pescado, cabrón! ¡Joder! ¡Eso le daba! ¡Ahí está! ¡Que demonios os pasa! ¡Ahí está! ¡Disparad a ese cabrón! ¡Joder! ¡Lo tengo acorralado! ¡Joder! ¡¿Dónde está matando, piccadillo? ¡Toma, tengo aún! ¡Una boca, cabrón! No, joder Con el salto, es que tiene mucho Se desliza muchísimo Con el salto Saltito cortito A ver, ¿desde dónde? Ah, otra vez desde aquí, iros a la mierda Vale, voy a necesitar El sniper Voy a necesitar el sniper, la escopeta ¿Cómo la puedo tunear para que sea de largo? De ninguna manera Porque si yo me cambio a esto Al sniper No, es que no quiero cambiar Al sniper, pero al final no me va a quedar más remedio Ya cuando estamos ahí en el barco Están todos Bastante lejos Vale Ok No Igual A ver Vale Ok Ok Lo quiero muerto Venga No, me tengo que ir de aquí Pero ya Venir aquí Zúfate esta rata inmunda Zúfate esta rata inmunda Esos cabrones lo mataron Heisenberg Vamos ahí Al Heisenberg Espagrar Vean No, no V Nikki Andres Existe Estad Har El ¡Mierda! ¡Me he equivocado otra vez al agacharme, joder! ¡Ah! ¡Puta mierda! Es que como lo de la mayúscula es que te agachas simplemente, se agacha y sube, pues tengo que estarle dando la Z. ¡Vaya mierda, joder! Es que jode un montón cuando te automatas por imbécil. Vale, pues otra muerte, en plan muerte imbécil de los videojuegos. Y otra vez. Pero bueno, funciona, funciona el sniper. ¡Mierda! 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 Ok. ¿Cómo que ok? ¡Ah! ¡Le ha vuelto a cagar! No le da a instalar, joder. Bueno, no pasa nada. Vale, pues sí. Sí que le da a instalar, menos a la mira. Ahora ya sí. Vale. Joder, ¿cómo se ha movido ahí? O sea, iros a la mierda, ¿cómo se ha movido ahí? No me jodas. No me jodas. Es que lo he visto. Cuando estaba recargando ya lo he visto venir. Me cago en la puta, joder. O sea, me ha hecho un flash. Me ha hecho un flash el tío cuando lo iba a disparar con el fusil de francotirador. Vale. No vuelvo a cometer el mismo error. Sorry. O sea, un poco por la frustración. Un poco por morir en plan idiota. No me he dado cuenta. Tenía que haber guardado ahí. Y así me olvido de tener que estar haciendo esto. Vale, no pasa nada. No hay problema. Así lo vamos afinando. Vamos perfeccionando el método. De sniper, bastante. De fusil, menos. Y de pistola, bastante. Vale. Tiene cartuchos. De esto ya que estamos. Me ha dejado guardar, ¿no? Me ha dejado guardar. Bien. No, no le he cambiado la boca. O sea, llevo un fusil de francotirador y no le he cambiado la boca. Vale. Que le tengo que cambiar la boca. Pero me he dado el gusto. De ir ahí un poquito a los Rambo. A lo que era un foder. Vale. Curata del francotirador. Sí. Ahora. Y ahora ya sí. Guardamos. ¡Ah! ¡Ah! Ahora ha muerto ya después de tres tiros, ¿no? Que le he metido. ¡Está muerto! Ah, vale. Gracias por confirmármelo. Vale. Ahí viene otro barco. Viene otro barco. Viene otro barco. Viene otro barco. ¡Ah! Tería que haberle dado justo cuando se acercaba. Pero. Toma ahí una buena bienvenida. ¡Ya! ¡Esta muerto! ¡Está muerto! ¡Gracias! Por si acaso... Por si acaso... Mierda, no le he quitado el puntero verde... ¡No! Joder, tío... Puta mierda... ¡Vamos! Y me han dejado ir al otro lado, o sea... Es que... Tienes que ir con cuidado, o sea, no puedo correr... Porque se le va... ¡Vamos! 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 ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Bueno, por lo menos no solo me pasa a mí... ¡Lo tengo acorralado! Joder, tío... ¡No puede ser! ¡Le he metido en toda la puta cara! ¡Pasa mierda! ¡No puede ser! ¡Le he metido en toda la puta cara! Nada, me han vuelto a dar Eso sí, ese es otro ¡Lo tengo acorralado! ¡Cómese esto, mamón! Es que quiero darle mientras hace el movimiento Ahí le quería dar Ahí le debería haber dado Bueno, voy a dejar de hacer el idiota Me cago en su puta madre, ¿eh? ¿No? Vale ¡Bua! ¡Joder! ¡Chúpate esta rata inmunda! ¡Joder! ¡Está abierto! ¡Cómete una bala, hijo de puta! ¡Joder! ¡Matada a este cabrón! ¡La proieta! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cómete una bala, hijo de puta! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Dios! 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 ¡Y viene otro barco! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sí! ¡Antes de que llegue, joder! ¡Badadlo, inútiles de mierda! ¡El que lo mate se convertirá en mi mano derecha! ¡Joder! ¡Está muerto! ¡Los cabrones lo mataron! ¡Ban! ¡Ban! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Me Cabe! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! parece que no queda nadie no por él quiero su cabeza otra vez no sabes con quién te la juegas te encontraré en un salpí clima eres un cabrón muy duro de pelar y a ver no le hagas caso ah pues si para los huevos para los huevos están entrando por las cosillas abre la puerta o estamos perdidos diles que bajen las armas jódete americano a toda máquina vamos 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 viva sorpresa hijo de puta será cabrón te voy a destrozar toma a ver se lo he puesto en la cabeza muérete ya no te muevas toma esto mamón oh que dices cristal en el cuello todo un clásico no lo viste venir eh el no puta quien lo que se reunió por parte qué es lo que hay que es lo que hay que es lo que hay para mí que es lo que hay que hacer ¿No vais a dar la opción o no? Seguir en pie. Lo siento, pero no es buena idea eso del submarino nuclear por ahí. Empezar cometiendo los mismos errores que nos han traído hasta aquí. Que va, paso. ¡Vamos! Bueno pues así Es como parece Que hemos recuperado un poquito La historia de San Y que no terminase por convertirse En una auténtica mierda ¿Sabes San? Ahora me caes un poquito mejor No más armas nucleares San Que bonita Pero esto tampoco está mal Para impedir que resucitase El fantasma de la guerra nuclear Si no hubiese apretado el gatillo Ya estaría volviendo a casa Pero a qué precio Es que no lo puedo evitar Esta última parte está muy bien Volveré a casa Algún día San Algún día Algún día Lo que yo decía Bueno pues con esto Ya sí que lo hemos terminado todo El final sí es verdad Que lo hemos conseguido salvar un poco Y yo me aventuraría a decir Aunque no tengo mucha idea Que hay dos finales ¿No? O sea si te dan las dos opciones Habrá dos finales A no ser que le des a la de la bandera Suelten un par de líneas Y aún así El capitán Lo detone de todas formas O el submarino Siga detonando Y llega al mismo final Pero A lo mejor Eso Es también Para hacerte un poquito Pues el poder rejugarlo Y ya sabiendo un poquito El funcionamiento Alargar este contenido Y que te vayas haciendo Pues con más filtros Para que cuando estés En esas zonas Tan complicadas Y difíciles Pues tenga los filtros Suficientes Para poder explorarlo Y farmearlo todo Y conseguir pues Los logros Que yo sé que hay mucha gente Que eso pues le encanta ¿No? Cuando a un juego le gusta El completar todos los logros Y así bueno pues Alargarlo ¿No? Lo que pasa que yo Bueno pues He tenido He tenido Sensaciones Pues con este último DLC Un poquito Contradictorias Porque al principio De Metro de Exodus O sea me enamoró Me enamoró muchísimo Después El siguiente DLC Bueno pues Super centrado en la historia Me terminó de De confirmar Que estaba Super bien hecho Que la narrativa Era brutal Que todo lo que tenían Que contarme Merecía la pena Y por eso O sea yo ya estaba En plan ¿Qué será Lo siguiente? ¿No? O sea el DLC De la historia Esan No sé con qué Me van a sorprender Como sea igual De bueno que este O sea vamos a tener Pues un montón De diversión Un montón de Metro Un montón de ganas De coger la novela Y leérmela y todo Pero es verdad Que este último contenido Bueno al igual Que la jugabilidad Al igual que la historia También lo podéis O sea Lo podemos llevar También al gameplay Desde Metro Exodus A la siguiente Aunque la siguiente Si que ha aflojeado Un poquito Pero si que He notado como ciertos saltos ¿No? Ciertos saltos de mejora Que también me hacía Esperanzarme en el siguiente Metro Que vayan a sacar En el que iban a completarlo Todo eso ¿No? Y si juntas la narrativa Del primer DLC De los dos coroneles Con Bueno Y la historia también Que es muy buena De Metro Exodus Con ese gunplay Que es muy mejorado En Metro Last Light Lo he podido comprobar Que en Metro Exodus Lo mejoran Que luego En este De la historia No simplemente Lo mejoran Sino que además Añaden cosas Como lo de las minas Que lo hacen también Bastante entretenido Aunque de vez en cuando Habéis visto Que me tiro de los pelos Y todo eso Y claro Luego ves Que este final De la historia Tan así De americano Tan de De historia De San De libro De ton De novela Barata Americana Que hemos visto Millones de veces Pues ahí En la historia Ha pegado un bajón Pues bastante serio Y con eso Y con las últimas novedades Noticias Que he ido leyendo Ya súper interesado Del próximo juego Cuando hablan De meterse en el multijugador Y todo Pues ya hace De nuevo Que lo que os decía ¿No? Que Ah es que me lo voy a comprar De salida Ya no O sea ya no me lo voy a comprar De salida Es que no me fío De nadie ya O sea Y esto es lo que está consiguiendo La industria De los videojuegos Un poco El quitarte esa ilusión Tarde o temprano O sea te la terminan quitando Por mucho que tú seas De ilusionarte Y de Ah este juego Nada puede salir mal Siempre Te puedes llevar la sorpresa Así que Bueno Ahí lo dejo Tengo muchísimas ganas Me encantaría otro Metro Con todo lo bueno De verdad Con todo lo bueno Que han conseguido Con ese algo especial Que hacía que todo Pareciese Pues algo mágico Que te iba a sorprender A cada paso Que ibas a dar Y que lo siguiente O sea Es una delicia El juego Pero claro Teniendo esto en cuenta Y viendo de vez en cuando Pues hacia donde va la industria Y este tipo De pequeños bajones Como la historia de San Que por cierto Sigo con la curiosidad De si estará metido En los libros Pues te hace un poquito El andarte Conojo Aún así No me arrepiento De habermelo pillado De haberlo jugado todo De conocer más De esta saga Que me parece Increíble Y si te gustan Los juegos De bueno Pues bien hechos Con gusto Con narrativa Con todo Con sus pequeños fallitos Como no Pues es un Yo diría Que imprescindible Nos vemos Soy Seven Y habéis estado en Seven A Space Monkey TV Gracias por estar ahí